Muy buenas, bienvenidos otra vez. Estoy aquí con Miguel Castro. Hoy no voy a entretenerme en hacer presentaciones porque todos ustedes le conocen, sobre todo aquellos que siguen el canal. Vamos a hablar, vamos a hacer una charla entre amigos. Una charla sobre estos últimos tres años, desde que hicimos aquel primer directo, que recuerdo que me quedé sin luz en casa y, bueno, prácticamente ni se me veía al final, hablando precisamente de su novela, Despertarás Mañana, una novela muy relacionada con la época de historia contemporánea que solemos tratar en el canal, aunque ya saben que estamos abriéndonos un poco más con colaboradores. Y vamos a hablar un poco de qué ha sido el pasado y qué pretendemos que sea el futuro en este espacio donde nos juntamos gente que nos gusta la historia, que nos gusta además estudiar la historia en profundidad, buscar los detalles, investigar las fuentes y hacer algo un poco diferente, no con muy buena calidad técnica desde el punto de vista audiovisual. Hemos mejorado también en ese aspecto, lógicamente, pero sí que al menos ser escrupulosos a la hora de contar exactamente qué es lo que estudiamos, qué es lo que investigamos y no referirnos siempre a otros autores o a otros historiadores que han escrito y han interpretado ellos mismos la historia a su manera. Tengo aquí a Miguel. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, encantado como siempre de estar contigo. Ya me siento, y nunca mejor dicho, como en casa. Y nada, y además feliz por eso, por los 100 programas de Hacia la Guerra Civil, toda la audiencia que se está teniendo, difusión que está teniendo el canal. Y la verdad es que, bueno, pues siempre el triunfo de un amigo siempre es también un triunfo para los que la aprecian, ¿no? Bueno, a ver, tampoco hay que llamarlo esto triunfo, ¿no? Porque yo creo que, la verdad que me ha sorprendido la divulgación. Es cierto porque para algo tan específico, nosotros no hacemos aquí un vídeo todos los días, ¿no? Como hacen otros, sino que cuesta mucho más, hay un proceso mucho más elaborado, se precisa mucho más tiempo, y para salir ahí y hablar diez minutos de lo que sea, pues no creo que sea mi estilo ni el tuyo tampoco, ¿no? Preferimos hacer cosas mucho más elaboradas, con la excepción de hoy, que hoy sí que vamos a hacer un poco un repaso de qué han sido estos últimos tres años, desde cuando empezamos con esto del canal. Recuerdo al principio, cuando se llegaban a las 100 visitas, era aquello como una locura, ¿no? Y ahora hay vídeos como el de la biografía de José Antonio Primo de Rivera, que tiene 220.000 o más de 220.000 visitas. Se han llegado a los 7 millones de visitas. Pero realmente esos son números, ¿no? Y yo realmente, de verdad lo que aprecio, sobre todo es el nivel de los que suelen ver los vídeos, de los que colaboran, de los que aportan, de los que escriben, tanto aquellos que tienen mucho conocimiento de un tema en concreto, como aquellos que simplemente se limitan a dar su opinión, a agradecer el vídeo, a poner la crítica oportuna, porque a veces nos tienen que criticar, por supuesto, que por eso estamos aquí, no somos perfectos, ni mucho menos, ni mucho menos. Es bastante imperfecto, por supuesto, solo hay que ver la calidad técnica, como digo. A mí me da hasta vergüenza ver los primeros vídeos con una lámpara ahí en el fondo. Vergüenza desde el punto de vista técnico. Y, bueno, es muy a Puerta Gallola, con los cables, etcétera, etcétera. Los duendes irlandeses, yo y mis famosos. Dando la vuelta al móvil. Bueno, pero lo importante yo creo, y siempre nos han perdonado todas esas barbaridades desde el punto de vista tecnológico, porque lo han compensado con el cariño de entender cuál era la intención, ¿no? La intención era la de divulgar la historia. Lógicamente, con esto nadie se hace rico, ni se obtienen pingües beneficios, ni mucho menos. Y encima hay que pagar autónomos, así que ya no te digo nada de lo que supone tener un canal de YouTube, porque Hacienda somos todos y hay que... Unos más que otros. Unos más que otros, claro. Pero esto de YouTube no da... Aquí ganan dinero cuatro, y el de la guitarra, y el resto, pues simplemente, por sacar vídeos divulgativos, al final tienes que darte alta en autónomos y hay meses que pagas a autónomos y meses que te cuesta pagar a autónomos. Luego, eso sí que es algo que, lógicamente, hay que tener en cuenta, además de compra de equipo, etcétera, etcétera. Pero a mí, de verdad, la satisfacción que tengo con esto de hacer vídeos es sobre todo porque me lo paso bien. Voy a ser totalmente franco y honesto, ¿no? Aprovecho para investigar, busco, rebusco, voy a las fuentes, estoy constantemente, incluso descubriendo cosas que yo no conocía, no solamente ya con el objetivo de divulgar, sino que te das cuenta, acumulas un montón de información que muchas veces ni siquiera puedo poner aquí porque, bueno, si no, durarían los vídeos cuatro o cinco horas y demasiado pesados hoy ya haciendo vídeos de tanto tiempo que incluso chicos jóvenes me dicen, bueno, está bien, pero tenías que hacer vídeos de diez minutos porque ellos están acostumbrados a ser inmediatez, a ver algo muy rápido, que le cuentes algo en cinco minutos y ya está, ¿no? Esto de estar aquí 50 o 60 minutos es una tiranía. Pero sí que estoy muy contento por esto porque sin haber caído en la trampa de hacer vídeos fáciles, sacar temas... Ocurrir a las fuentes más actuales quizás o lo que más en boga está. Sí, sí, sí. Yo, perdona que te interrumpa, pero estoy totalmente de acuerdo contigo sobre todo eso. Bueno, yo creo que desde los inicios, o sea, desde que te he conocido y cómo se han desarrollado las cosas, a pesar de todos los errores técnicos, los fallos técnicos, es verdad que, bueno, al final se ven también de un modo entrañable, ¿no? Porque eran los comienzos y era así, ¿no? Es simpático porque, bueno, la verdad es que había momentos que eran casi la de antes, ¿no? Pero luego lo que comentas tú, absolutamente, la gente que se asoma a este canal, que tiene un meditazo, tú no te lo das porque eres así, pero que haya siete millones de visualizaciones en un canal de historia en el que, pues, no se entran en ciertas trampas ni se hacen, bueno, pues, arengas grandilocuentes ni tampoco se sienta cátedra, sino que se trata de analizar pues las situaciones tal y como fueron cuando a veces, bueno, pues, puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo con las figuras, pero sí sin juzgar, ¿no? A pesar de que, claro, por supuesto, nosotros emitimos nuestras propias opiniones, nuestras perspectivas, nuestro punto de vista, pero siempre yo creo que sí que es una cosa que yo creo que lo han sabido apreciar todos que es el ponernos, como decimos siempre, en las gafas, en las botas de aquellos que nos lo vivieron, que es, al final, es, yo creo, el mejor y mayor homenaje que les podemos hacer y, segundo, la mayor manera de aprender de la situación, ¿no? Para muchos casos, aunque las circunstancias y la coyuntura no es la misma, pero no volver a caer o incurrir en ciertos errores y, sobre todo, también no utilizar la historia como arma arrojadiza, ¿no? La historia es la que fue, además, una época tan sumamente complicada y eso creo que le suma un valor a este canal, como es el siglo XX, los principios del siglo XX, que en España, bueno, pues, parece que sigue ciertas series desabiertas y nosotros yo creo que aquí tratamos de eso, de, precisamente, de, bueno, pues, no taparlas, sino sacarlas a la luz con sus claros y oscuros, que los hubo, pero siempre virando con la perspectiva histórica. Yo creo que eso es fundamental. Y eso, todo el público, que es, la verdad es que es una de, bueno, yo creo que es el, aparte de los temas, el mayor mérito que hay aquí, con el cariño, el respeto con el que nos tratan y, sobre todo, se tratan entre ellos. No hemos creado, creo que has creado una comunidad muy, muy curiosa dentro del mundo de Internet, de YouTube y tal, del canal, en el que, bueno, pues, se crea una comunidad en el que se transmite respeto y se vive el respeto, incluso en el chat. Es una cosa que es una maravilla. Cuando estamos en los directos, que eso también es otra cosa, hay que hacer valer y darle valor, que es una hora casi, como dices tú, hablando sin papeles de memoria, como una conversación muchas veces de amigos, conmigo, como el profesor Valbuena, con el profesor Calonge, bueno, con todas las personas que han pasado, Ana, bueno, con todos los que han pasado por aquí, pues, es casi, bueno, es un placer, ¿no? Yo siempre, ¿te acuerdas que al principio, siempre en los programas, en los que me programas decía, lo de la clave, ¿no? Es un poco eso, de una reunión de personas que en torno a un tema, pues, van conversando y de eso van saliendo, pues, otras diferentes raíces, ¿no? Otras diferentes ramas, más bien, que es un poco también lo de los cerros deuda, ¿no? Que a veces terminamos hablando, empezamos con una cosa, pero es también la magia que tiene, yo creo que, que este canal. Y ya no me enrollo más, pero yo creo que es importante también eso, hacer esta pequeña introducción y homenaje también a toda la gente esta que nos escucha, por supuesto. Bueno, pues, hoy es esto, una charla entre amigos, pero sí que vamos a hablar un poco de historia, porque para eso estamos aquí. El canal empezó hace, como saben, aproximadamente tres años. Empezamos con una serie sobre la historia del catalanismo, que estaba relacionada con mi tesis fin de máster y recuerdo que tenía tanta información que al principio muy tímido, me daba mucha vergüenza, grabando con un móvil, al principio era con una tableta, en la cámara de la tableta, mirando la tableta hacia abajo, con lo cual se me veían ahí más arrugas que a un gusano frenando, ahora he aprendido a ponerme colores, he aprendido a ponerme luces y cosas de estas para intentar disimular las patas de gallo, como decía Gila, un gallinero en cada ojo. Pero en aquel momento era sin trampa, ni cartón, ni filtros y la papadilla colgando. Y es cierto que empezamos así con muy poca calidad técnica, por supuesto, simplemente tratando... Y recuerdo además el primer vídeo, un vídeo sobre la historia de Cataluña, el primer vídeo no en directo, sino aquel que además cometí un error gravísimo por no consultar, por dejarme llevar por una fuente, que además era una fuente negativa, y me da un poco de vergüenza esto, pero yo había estudiado muchísimo sobre la historia de Cataluña, muchísimo, sobre la historia del catalanismo, y cómo surge el catalanismo, la industria catalana, etcétera, etcétera, pero no tenía tan claro cómo se había desarrollado en Cuba. Entonces cometí un error porque puse el algodón, yo lo había leído, de hecho lo había leído, vamos, puedo decir hasta dónde, lo había leído en un libro, que la industria del algodón generó un mercado cautivo, etcétera, etcétera. Y es cierto que la industria del algodón generó un mercado cautivo entre Cataluña y Cuba a través, por supuesto, de los aranceles que el gobierno de España hacía para proteger a la economía española, sobre todo de la británica, y por supuesto, pues en esto salía muy beneficiada la industria catalana, pero el algodón no se recolectaba en Cuba, sino en los Estados Unidos. Si a Cuba por los puertos de La Habana y por el puerto de Santiago de Cuba pasaban los barcos con el algodón de Estados Unidos, pero no era un mercado de ida y vuelta, era simplemente que los cubanos tenían que comprar la ropa que venía del textil catalán. Este error está ahí en el vídeo, y yo claro, luego lo reconocí, porque después es verdad que investigando ya como suelo hacer, como he hecho luego después, irme a las fuentes directas e investigando, ya ves tú, no había que hacer tampoco una búsqueda muy, yendo simplemente al Instituto Histórico de Estadística, que tiene, la estadística española tiene una magnífica colección histórica anual de cualquier dato que quieras buscar, tanto por ciento de analfabetismo, comercio, economía, servicio militar, etcétera, etcétera. Puedes buscar datos de todos, a ver cuántos mozos se alistaban, cuántos mozos se daban por inútiles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que es una fuente inagotable de conocimiento para poder enriquecer en la investigación que se haga. Bueno, pues yo la verdad que me fui a un libro de un señor que además era muy anticatalanista, con lo cual pues buscaba cuando caemos en la política actual intentando hablar de la historia, que siempre buscas lo negativo, ensalzas lo que crees que es negativo para, por supuesto, perjudicar al bando político actual con el que tú estás en desacuerdo en la actualidad y sin embargo pues obvias las cosas positivas que tuvo el catalanismo. Por ejemplo, estoy hablando del catalanismo como puedo hablar de otras cosas que lógicamente fue un movimiento que sale con la renaicencia pero hay una parte del catalanismo sobre todo el catalanismo moderado inicial que, bueno, pues pretendía mejorar España, pretendía contagiar de ese modernismo, de ese enriquecimiento que había en Cataluña, de ese crecimiento y, bueno, pues hay una, digamos, una corriente actual de buscar lo negativo para intentar puntuar, para intentar señalar al contrario diciéndole, mira, es que vosotros aquí erais esto o erais lo otro hablando de alguien de hace 150 años, lógicamente yo no puedo ser responsable de lo que hicieron mis abuelos o mis tatarabuelos, ¿no? Bueno, pues esto que te comento como ejemplo paradigmático de los errores cometidos al inicio, ¿no? Sí que es cierto que la mayoría de las fuentes a las que yo trabajaba ya y que yo había utilizado para mis trabajos académicos, lógicamente eran buenas, pero para completar algún tema tuve que tirar de esto y a partir de ahí dije una y no más, Santo Tomás. Bueno, y eso te cuento, Que realmente se trataba de hacer todo más o menos bien, pero vamos a rellenar esta duda que tengo la busco en un momento en internet y así no se pueden hacer las cosas, lógicamente. Con esto, ¿qué hemos ganado? Pues que tardemos mucho en hacer un vídeo. Yo sé que la gente me demanda muchas veces ha llevado dos semanas y no ha sacado un nuevo vídeo de la serie Hacia la guerra civil. Claro, esto para mí es una afición, ¿no? Yo tengo mi trabajo, además ahora escribo también en un en un periódico digital, como saben la mayoría de ustedes, en el diario Noticias, que lo hago de forma totalmente altruista, una vez un artículo a la semana, no es que me lleve mucho tiempo hacer el artículo, afortunadamente en una hora o dos horas más o menos lo ventilo, pero bueno, también es una hora o dos horas que me quito, ¿no? Si al trabajo le añades el tiempo del artículo, más mis trabajos de tipo académico que sigo investigando también, por supuesto, y los vídeos, pues es que queda poco tiempo para todo lo demás. Luego, es verdad que me demoro mucho, mucho. También no está uno ligado, como otras personas que dependen de YouTube para vivir, porque hay mucha gente que, bueno, han decidido trabajar de esto, ¿no? De las redes sociales, YouTube, etcétera, etcétera. Entonces precisan, tienen tiempo, por supuesto, para dedicarse a trabajar mucho más en profundidad, pero también precisan el sacar vídeos con mucha más asiduidad, porque necesitan, lógicamente, unos ingresos para vivir, ¿no? Afortunadamente, ese no es mi caso y yo con que cubra gastos me sobra y no necesito más y todo lo demás, pues viene solo y viene porque me lo paso bien y me divierte haciéndolo. Si no me divirtiera, no lo haría y si lo considerara una obligación, a veces sí que me autoobligo a no dejar demasiado espacio temporal entre un vídeo y otro, pero también tengo la gran fortuna, al principio éramos muy poquitos, Miguel, Roberto, luego vino Valbuena, nos ayudó también el profesor Calonge, en fin, poco a poco, luego nuestro querido Juan Granados también, que se incorporó y ha estado en muchos programas, he tenido la gran suerte de que, al principio éramos pocos y también con el tiempo muchos han sido los que han llamado a la puerta, ¿no? Con lo cual, para, bueno, pues mire, he escrito un libro de esto, me parece que puede ser interesante para divulgar y aquí no hablamos específicamente de libros, como tú bien sabes, pero sí hablamos de la parte de la historia que ha investigado el que ha escrito el libro y luego, por supuesto, se cita la obra, ¿no? Ahora tenemos pendiente, ya lo voy diciendo para que nos vayamos haciendo una idea, bueno, primero, un día tenemos que hablar del nuevo libro de Miguel que está ahí en capilla, ya nos contará algo, de ese futuro distópico, este no es de historia, pero es de... Nada, nada que ver, aquí no vamos a poder sacar mucha chicha, pero bueno, se ha ido por los cerros de Úbeda completamente, pero vamos a hablar de la masonería, va a venir alguien que ha hecho una tesis doctoral sobre la masonería precisamente en la historia contemporánea de España, importantísima. A pesar de la cantidad de veces que se menciona en la masonería, yo creo que sigue siendo un gran desconocido, ¿verdad? Claro, este señor, este señor, no voy a adelantar mucho, pero vamos a hacer el programa probablemente en unas semanas, porque primero me tengo que leer el libro, ya sabes que eso es imperminable, y aunque los libros los leo prácticamente en diagonal y a veces es costado en leer un libro una tarde, ¿no? Pero no me gusta atraer a alguien sin haber leído por lo menos casi todo el libro, ¿no? O por lo menos ver la esencia completa, casi completa de lo que es el libro. Cuando es un libro de historia y trata de algún tema que yo conozco bastante bien, bueno, pues busco las partes más desconocidas para mí y no tengo por qué leérmelo entero, pero cuando es como este caso la masonería me la tendré que leer al completo, porque aquí habla de todas las logias, de quiénes estaban en las logias, claro, tú sabes quiénes han sido masones, porque entre ellos se citan, cuando por ejemplo Azaña habla de Martínez Barrio y dice, le han dicho a Martínez Barrio en las logias que se está preparando un golpe de Estado, ¿no? O el propio López de Ochoa confiesa que era mason, en fin, hay muchos de ellos que son masones, bueno, Azaña también, también habla incluso de su propio diario la primera vez que va a una logia, no dan mucha información, lógicamente, porque se deben a una especie de voto de silencio, pero, bueno, lo puedes ir intuyendo, lógicamente, que eran asiduos a la masonería y lo que significa la masonería. Este señor ha hecho una tesis doctoral sobre fuentes primarias, porque fue a buscarlas al archivo de Salamanca, el que ahora se llama el archivo de la memoria histórica, el antiguo archivo general, y ahora es el nuevo archivo de la memoria histórica, ha ido allí a buscar las fuentes primarias y, bueno, yo creo que va a ser interesantísimo, además estuve hablando con él casi una hora por teléfono y creo que tiene mucho que aportar. Además de eso, bueno, pues también Emma Cajill, que vino el otro día, ha hablado de Catarina Aragón, doctora en Historia del Arte, la historia del arte también es muy importante, no tenía espacio en el canal, yo creo que es fundamental que venga a hablar de ello. También a Sandra Ferrer, que, bueno, tiene un montón de libros sobre la historia de la mujer y sobre esas mujeres protagonistas a lo largo no solamente de la historia contemporánea, sino de todos los periodos históricos anteriores, ya sea la mujer española, como mujeres científicas, etcétera, etcétera, en otros países también, ha hecho una labor tremenda, yo creo que es un referente hoy día en la historia de las heroínas no solo de nuestro país, sino, como digo, de todo el mundo y, bueno, hemos hecho dos programas con ella y yo creo que tiene muchas cosas que contar, tenemos pendiente por ahí algo de Isabel la Católica, también con Ana, que vino, Ana está muy liada con el doctorado y solamente pudo venir una vez para hablar de la guerra de Granada, pero me consta que la traeremos de la oreja de nuevo, bueno, en fin, he contactado con Zunzunegui, Zunzunegui todavía no me ha contestado, espero a ver si podemos traerlo un día, porque él habla del tema de la leyenda negra, Juan Granados también ha escrito mucho sobre este tema y creo que sobre la historia de España, cuando nace España, algo que está muy relacionado con el artículo que escribí esta semana pasada, bueno, pues todo esto creo que se va va a enriquecer, además de los vídeos de las series hacia la guerra civil, nosotros del 36 y tal, creo que va a enriquecer bastante la divulgación que hacemos de otras facetas de la historia que yo no domino, aunque domino mucho menos y que estos colaboradores nos pueden aportar como hacías tú y Ana con la guerra del RIF, el desastre anual, etcétera, etcétera, que lo tratáis tan en profundidad que es imposible que alguien que se dedique a muchas más cosas pueda tener ese nivel de conocimiento, ¿no? Y bueno, tengo algo pendiente contigo también para que entrevistemos entre los dos a Carlos Ángel Tárrago, que además tiene una serie de libros también, algunos acerca del desastre anual de Monta Ruiz y también, bueno, por supuesto, de un personaje que es espectacular que es efectivamente el padre Revilla, que es un libro imprescindible de leer para también conocer esa etapa porque además, curiosamente, abarca también la etapa del principio del siglo XX y toca también anual que yo creo que es para siempre lo comento, la piedra de toque donde casi se inició pues todo el proceso de cambio de la España tal y como hoy la conocemos con, bueno, pues la llega la piedra de la monarquía llega a la república y tal, que también viene enlazada en mi libro y bueno, pues es un hombre que aparte es un documentalista espectacular, es una bellísima persona y yo creo que vamos a disfrutar mucho con su conversación y con el tema trata porque ya te digo, es un personaje como digo siempre si estuviésemos en Estados Unidos o en Inglaterra ya tendría cuatro películas, tres series en Netflix pues son personajes que la verdad es que son muchas veces desconocidos o se tiene solo se conoce una pequeña parte de su vida y forma parte además totalmente de esos otros de 36 esos personajes pues que todo el siglo les marcaron y ellos también dejaron su impronta, yo creo que es un personaje como los que has tratado tanto bueno ya metiéndonos un poco en la pomada en los otros del 36 y hacia la guerra civil pues todos los personajes tanto políticos como muchos militares porque es verdad que en muchos casos además es una cosa que claramente despierta muchísimo interés en este canal que es el tema militar porque además que es innegable que el ejército sobre todo ya antes en el siglo XIX también pero en el siglo XX seguía siendo una pieza fundamental y de bueno pues de que desarrollaba una gran actividad en el acontecer diario de España tanto en la política como en el campo militar y pues está plagado de personajes pues increíbles ha sacado a muchísimos pues Mola Sanjurjo Campins bueno el equipo de llano Franco bueno cientos de personajes otros menos conocidos que el capitán sevillano el capitán casado bueno es que podríamos estar aquí un mes y luego también la otra pertinente que es la rama tanto política como social que yo creo que es fundamental porque además una cosa que yo creo que es muy bonita de este canal es que con las historias de estas personas vamos hilando pues sus propias vidas además es curioso que lo comentas tú mucho como estas personas entre ellos van coincidiendo pues en los militares en caso destinos en África destinos en la península los políticos también incluso pues bueno sin ir más lejos sin Dadecio Prieto con el tema del desastre anual como se van entrelazando las historias de ellos como luego se van uniendo van convergiendo sus vidas paralelas que se van entrecruzando que es una cosa que a mí además siempre es una cosa que me ha causado mucha curiosidad y yo creo que además es una manera maravillosa de tratar de comprender de verdad las tripas de la historia de España de esa época que a pesar de eso de la cantidad de libros cantidad de series cantidad de cosas de titulares que han ocupado lo digo humildemente creo que es un sigue siendo una gran desconocida y sobre todo para la gente joven yo aquí desde aquí animo por supuesto a la gente joven a pesar de que sea una hora yo creo que es una hora muchas veces las tertulias y bueno tus vídeos de 30-40 minutos algunos un poco más largos pero porque es que son necesarios no puedes tampoco comprimirlo tanto como un tweet quiero decir la historia yo creo que merece dedicarle un poco más de tiempo porque además la historia al final bueno lo que comentabas tú el arte todo engloba la historia y la engloba todo y son matices en los que vas descubriendo y sobre todo volviendo un poco al principio que comentabas tú que estoy absolutamente de acuerdo obviamente pues con nuestros errores yo también alguna vez he dado patadas a los libros de historia porque bueno al final somos humanos nos equivocamos consultamos fuentes que no que no son las correctas pero bueno también la vida es tropezar y levantarse y seguirse el polvo y seguir y lo que lo que quería llegar es como cuanto más te documentas vas a las fuentes primarias conoces los testimonios de los protagonistas los diferentes matices y las situaciones extraordinarias que les tocaron vivir pues los picos eran como intenden llanuras quiere decir ya no es todo blanco o negro que decir hay muchísimos matices y vas entendiendo cosas que al principio dabas por hecho o que tenías claro y yo creo que es una cosa que en este canal se respira eso porque a mí me da mucha tristeza cuando veo unas posiciones tan maximalistas en otros bueno otros gente que hace en canales o que incluso en programas de la televisión y libros también publicaciones que utilizan unas máximas muy unos términos muy maximalistas y me da mucha pena porque porque hay que entrar en el en el alma de las personas y de la historia sobre todo y las circunstancias porque hay que verse en esas circunstancias quien 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 ha vivido un poco bueno pues algunas situaciones así un poco peculiares te das cuenta de que bueno que está muy bien sentar catedral desde aquí desde nuestros asientos nuestros cómodos asientos con con nuestra calefacción y nuestra luz pero pero eso cambia mucho cuando cuando la la cruda y dura realidad pues te imponen otras circunstancias ¿no? ¿tú qué opinas? Ahí te voy a recoger el guante a un par de cosas que has dicho una es el tema de los jóvenes yo creo que vivimos en una sociedad donde hay un cambio generacional bastante importante respecto a nuestra generación la generación X estoy hablando de los que nacimos en los 60 70 y la generación que ya ha nacido en los 2000 ¿no? los famosos millennials y creo que hay un cambio radical en el sentido de de cómo absorber información ellos son capaces de absorber mucha información pero tienen quizá una virtud que nosotros todavía preservamos que es la paciencia ¿no? el tener tantos medios el tener tanta tanta posibilidad tanta pantalla tanta inmediatez en todo lo que buscan les hace ser mucho más rápidos en todo pero también mucho más rápidos a la hora de por ejemplo ver una película a una velocidad y media en lugar de ver una película me quedé alucinado vamos en vez de ver la película a velocidad normal le van pasando para adelante en momentos y sin embargo nosotros estábamos acostumbrados a aquello de verlo en el cine o verlo en la televisión donde bueno pues el más pequeño de la casa era el que se levantaba cambiar de canal a la segunda cadena que era la única que había ¿no? luego lógicamente es la forma de absorber información es totalmente distinta después absorber información muy a golpe de red social ¿no? Twitter bueno Facebook ¿no? que Facebook se ha quedado para los abuelos ¿no? pero lo digo porque mis propios padres están en Facebook además recuerdo una anécdota estaba yo mandando una compañía de zapadores hace unos años y puse un vídeo de estos institucional donde salía bueno pues salíamos en la compañía esto es un tema un chacarrillo militar pero donde salíamos en la compañía pues haciendo una operación en una zona urbanizada y bueno la verdad que estaba bastante bien y bueno pues salgo ahí diciendo una compañía de zapadores haciendo no sé qué ejercicios tal tal y mi madre ay mi hijo qué guapo y tal madre mía se acabó el Facebook ya para siempre ¿no? porque dicen Dios mío no me hagas esto una madre es una madre que me ve toda la compañía bueno estoy bromeando pero es cierto que muchos jóvenes se queda un poco más más para nosotros muchos jóvenes abandonaron Facebook porque sus padres empezaron a entrar en las redes sociales y Facebook fue la primera entrada luego ya nadie se complicó mucho más la vida con todo lo demás que ha ido saliendo posteriori ya Twitch a todos nos queda porque eso de ver a una persona jugando pues bueno yo creo que no nos despierta el mismo interés a nosotros claro que a otras personas que a otros chicos más jóvenes y entonces ellos yo creo que va mucho en función hay jóvenes que ven el canal pero es cierto que si uno va a las estadísticas y va viendo las edades la mayor parte de los que consumen vídeos porque el canal este canal tiene una cosa muy particular y esto va muy motivado con la media de edad y es que hay como 100.000 personas que ven 3, 4, 5 vídeos y sin embargo no se suscriben o sea esa es la razón porque hay 7 millones de visitas pero solo hay creo que son 38.000 y pico suscriptores porque la gente consume pero no se suscribe no sea que me cobren o algo así no se dan cuenta que es gratis en fin hay mucha gente que tampoco conoce específicamente cómo funciona muy bien cómo funciona esto en YouTube otros sí perfectamente y no tienen ningún problema pero es cierto que hay quien ver que los vea además asiduamente te das cuenta pero ni siquiera están suscritos lo cual bueno tampoco tiene mayor historia pero me llama poderosamente la atención mientras que tiene gente que tiene muchas menos visitas a sus vídeos y tiene muchísimos suscriptores y esto es porque la gente joven se suscribe en automático e incluso están dejando de consumir YouTube y van directamente a Twitch que es otra red de vídeos donde bueno pues digamos los youtubers los primeros youtubers que eran gente joven que hacían streaming que ya saben que esta es esta palabra inglesa que ahora me parece que hemos cogido todos los anglicismos y lo hemos metido en el lenguaje y hay veces que parecemos imbéciles perdón perdón pero yo mismo yo vivo ya lo sabes vivo en otro país con lo cual en mi trabajo hablo inglés desde que llego a trabajar hasta que me voy a mi casa entonces tengo que estar hablando en inglés todo el tiempo y a veces sin querer normal que se te escape algún algún tema algún anglicismo pero tenemos que intentar evitarlo porque tenemos una lengua muy rica que es la una de las lenguas más habladas del mundo al menos por nativos con una potencia brutal y no podemos yo escucho a veces conversaciones de chicos jóvenes y me da pena porque oye que tenemos un montón de palabras en castellano en español que significan lo mismo que tú has dicho y estáis adulterando demasiado el lenguaje una cosa es introducir cosas bueno nuevos vocablos como wifi que en realidad es wifi pero como wifi como no sé cosas así ¿no? y otra cosa es palabras que ya existían cuando el 70% de alguna conversación va metida con con términos acrónimos y no sé qué al final se hace muy muy confuso claro esto esto por un lado bueno también gente mayor si hablas con gente de negocios a veces también empiezan con parece que hay quien lo utiliza para darse importancia y luego está en una reunión y le duelen las manos de hablar inglés o sea que también hay de todo ¿no? en este mundo en este mundo pero bueno no vamos a criticar a nadie que no hemos venido aquí a eso y luego por otra parte tenemos el tema por un lado los jóvenes como hemos dicho y porque bueno pues quizá no les resulta atractiva la historia contada a largo plazo coger un libro requiere sentarse no hacer otra cosa a la vez ellos son muy multitareas multitask que dicen en inglés y que hay que decir multitarea porque se dice multitarea en español bueno pues son muy multitarea de hacer varias cosas a la vez tienen cerebro bastante mejor organizado para eso sin embargo si yo estoy leyendo un libro estoy leyendo un libro no me distraigo con otra cosa ellos para poder sentarse a leer con paciencia primero lo tienes que intentar educar en casa y yo solo traté de inculcar a mis hijos desde que eran muy pequeños la importancia de la lectura el ser tú el que te imaginas los personajes que lees porque es una edad muy bonita para poder leer novelas yo ya no consumo novelas lo reconozco a partir de los 40 me gustan los ensayos me gustan las novelas me cuestan más trabajo pero pero sí que a partir de los 40 antes de los 40 consumí novelas como todo el mundo y leí algunos de los clásicos lo podría decir aquí que me he leído todos los clásicos porque mentiría rotundamente porque hemos tenido una vida anterior y en eso también nos diferenciamos un poco de las personas que investigan y ahí voy a colación de lo que has mencionado también sobre la propia experiencia de cada uno yo me he dado cuenta a la hora de leer a historiadores sobre todo historiadores catedráticos hablo fundamentalmente no historiadores que se dedican a otras cosas sino catedráticos algunos de ellos lógicamente llevan toda la vida estudiando y toda la vida leyendo y tienen un acceso a fuentes mucho tiempo porque sus proyectos el estudio requiere mucho tiempo claro sus proyectos les permiten hacerlo durante sus horas de trabajo porque es sobre todo los catedráticos de historia por ejemplo pero adolecen de una cosa y es la experiencia vital y cuando digo eso me refiero a cuando uno intenta entender una situación de un combate si nunca has estado en un combate es muy difícil de comprender que se siente las dificultades cuánto cuestan dar 30 kilómetros como lo que supone llevar un peso a la espalda el esfuerzo físico lo que es la sed lo que es pasar hambre pasar algunos días sin comer no tener agua en un día entero la sensación de no haber tenido la posibilidad de echarte agua a la boca de que se te seque de que los labios se te secan de que tienes toda la boca pastosa de que se te hincha de esa necesidad de beber si no has vivido no has dormido en un pozo de tirador o no has pisado no has estado a la intemperie te resulta difícil o eres tienes mucha más facilidad para criticar a otros porque no has pasado por lo mismo que han pasado ellos lógicamente nuestras experiencias vitales están muy lejos de las experiencias vitales de los que vivieron en la guerra de África de los que luego estuvieron en la guerra civil muy lejos pero hemos tenido otras que en algún momento se pueden acercar a eso aunque al menos te permite entenderlas para esto no le falta ser militar mucho menos ni cosas por el estilo el que trabaja muy duro en una obra el que trabaja duro cualquier cualquier persona que haya tenido un trabajo que le supusiera un esfuerzo físico entiende lo que es el sacrificio físico cualquier persona que le suponía estar muchísimas horas porque es un empresario sabe lo que es un empresario sabe lo que es tener un trabajo el trabajo de un autónomo lo que supone arriesgarse lo que supone que si estás unos días malos no puedes ir a trabajar y por lo tanto no tienes ingresos claro todo eso que estoy contando genera quiero decir es más fácil meterte en los zapatos del obrero en los zapatos del militar en los zapatos del empresario en los zapatos del que votaba la seda y en los zapatos del que pertenecía a la cene y eso lo da la experiencia vital es como entrar en política yo creo esto sin perder por supuesto el principio de neutralidad yo creo que un político para ser diputado en cortes o diputado a cortes mejor dicho se debería estar 15 años cotizando ya sea como trabajador autónomo ya sea como empresario ya sea al menos 15 años como funcionario porque los funcionarios también cotizan por supuesto funcionario de carrera de los que han ganado la plaza para ingresar no elegido a de los sino los funcionarios que de verdad han ido a una oposición han superado la oposición entre otros muchos han conseguido su plaza y están desarrollando su labor retomando retomando un poco lo que comentas tú muchas veces y es así tampoco vamos a hacer aquí un alegato de en el sentido de hay que tener una experiencia de de la milicia y tal pero es verdad que es una es una gran escuela pero quizás el el excesivo academismo ¿no? el el estar siempre bueno pues soldado sí que es verdad cierto que que la formación y la documentación el trabajo de documentación tú lo sabes bien te da una perspectiva muy amplia sobre todo consultando fuentes todas las fuentes todas absolutamente tratando de comprenderlas pero es verdad que el excesivo academismo yo creo que te resta un poco o sea resta un poco obvia un poco la parte humana ¿no? la parte la que la que tú comentas ¿no? y eso sí que y yo creo que para y este canal es la demostración para entender la historia hay que entender a los protagonistas a las personas y aquí además no solo se habla de porque es una cosa también que se suele caer de los grandes dirigentes los grandes generales los hay que hacer digamos una radiografía social ¿no? desde arriba abajo y de abajo arriba porque es fundamental ¿no? porque yo creo que que el pulso de la calle no solo estaba en los palacetes en los gobiernos en los ministerios etcétera etcétera ¿no? en la calle se pulsa y además en una época como la principios del siglo 20 los años 20 los años 30 los comienzos bueno tal la calle estaba muy activa vemos siempre ponemos como ejemplo pues ciudades como Barcelona sobre todo ¿no? una ciudad en la que la vida además tú lo has trabajado muchísimo a mí es también un tema que me ha interesado mucho siempre en la novela trate de reflejarlo como la vida de la calle también marcaba muchas veces el ritmo vital del país ¿no? y había ciudades que eran verdaderos pulmones políticos y sociales ¿no? de estos cambios que bueno se iban desarrollando muchos venían de fuera pero también el sello hispánico pues muchas veces se lo imprimíamos porque además España como nación es una nación muy antigua muy vieja a mí es una palabra que me gusta mucho es una nación vieja y esto bueno pues siempre a todos los cambios los aires nuevos que han venido incluso yo creo que ahora también le damos nuestro propio sello y es cierto eso que el excesivo el excesivo análisis que siempre es bueno mantener tratar de mantener la templanza y la perspectiva pues eso como nosotros tratamos aquí aunque a veces cuesta obvio tener una perspectiva serena y además lo que te da la distancia temporal es pues puedes verlo todo y analizarlo y hablarlo con no la inmediatez de la situación sino un poco más con perspectiva pero si es verdad que hay que tratar siempre de como decimos aquí insistes tú mucho ponernos en las gafas en las botas del otro el que estuvo allí y yo creo que eso es una cosa que bueno pues eso para mí yo os lo digo no hay grandes activos y abriéndole a la gente joven yo creo que también este canal y todos los canales amigos que hay y se debería de tratar de crear lo que yo creo que por lo menos yo siempre me ha gustado que es como en las novelas en cualquier libro cualquier programa el hacer y además un gran instrumento que tiene que es un arma de boletín lo que es el teléfono y las redes sobre todo google bueno los buscadores y tal que cuando tú lees una cosa y dices joder que curioso y esto de qué es de dónde viene esto y lo puedes consultar es una fuente de consultar pues que hay que aprender es verdad que a buscar y no todas las fuentes son fiables pero que es eso despertar en la gente sobre todo en la gente joven la chispa de la curiosidad por querer saber más y eso yo creo que tú lo haces muy bien en los en los en los en los pequeños bueno pues las pequeñas presentaciones de 40 minutos 50 que es fíjate la difusión que tuvo el perno el de José Antonio muchísimos que es despertar la curiosidad de qué pasó aquí qué es esto quién es este señor tal eso es una cosa que que es lo que deberíamos y debemos de fomentar y creo que aquí se se trata eso siempre si no descuidaros veteranos por supuesto ¿sabes lo que pasa? que hay un montón de tópicos en la historia de España que se dan por válidos ¿no? y y que han permanecido ahí y si tú por ejemplo yo lo veo mucho con la red social Twitter que es la única que yo manejo porque en Facebook tengo allí mi cara pero prácticamente no aparezco no tengo tiempo lógicamente de las redes sociales ¿no? y simplemente en Twitter porque pongo pues una especie de unas no una efeméride sino algo que ha pasado en ese día una pequeña reseña de algo que 20 de hoy por ejemplo el nacimiento de José Tarradellas y tratamos de hacerlo también en el rincón de Chloe cuando nos da tiempo a grabar unos cuantos vídeos y que se y que aparezcan también en los shorts ¿no? en los cortos estos que esos llaman la atención y como dices tú pues bueno ¿quién era José Tarradellas? ¿no? o mañana la casa de contratación de Sevilla ¿no? por ejemplo el 20 de enero el nacimiento de la casa de contratación de Sevilla el 20 de enero de 1503 bueno pues estas cosas ¿no? pues algo que sucede ese día que yo creo que es interesante que tiene a veces relación con la historia contemporánea y otras veces pues con la historia moderna o incluso con la Edad Media lo que sea y de esa manera bueno pues en esos vídeos de un solo minuto pues intentas despertar la curiosidad ¿es cierto? pero ¿qué pasa? que vivimos te voy a contar un tópico bueno que hay poder ya no lógicamente yo lo he tratado en el canal como sabes dos vídeos de subografía o el tercero no me quise extender en el tercero porque eso forma parte ya de la guerra civil muy en profundidad y la de K-pop concretamente es muy delicada porque hay que tratarlo con mucha con ser muy preciso con lo que se habla porque en Andalucía yo creo que Andalucía fue diferente al resto de España ¿no? sí más de 50.000 muertes en Andalucía un tercio de todas más de un tercio de todas las que se producen en el Bando Nacional se producen en la Andalucía de Kei Podellano con lo cual hay que ir muy muy hilar muy fino para ver exactamente lo de la espantada de Málaga etcétera etcétera no dejarnos llevar te voy a poner un ejemplo el día 24 de julio de 1936 según muchas fuentes Kei Podellano dijo que los legionarios y los regulares iban a violar a las mujeres sí 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 la famosa frase diario ahora del día 25 de julio de 1936 diario ahora de Madrid donde ya está abiertamente por supuesto como todos los diarios de Madrid que permanecen abiertos defendiendo la legalidad del gobierno republicano etcétera el diario ahora dice habla de esa conversación de Kei Podellano como sabes las conversaciones de Kei Podellano no quedaron grabadas sí sí entonces algunas veces los periódicos hacían referencia a lo que había dicho el día antes dice que Kei Podellano había dicho en la radio de ese día del 24 de julio que es cuando se le apunta como que menciona esto de las violaciones que el general Pozas le había dicho a los milicianos que violaran a las mujeres de las ciudades donde estaba el general Pozas que era el director general de la Guardia Civil que había permanecido fiel al gobierno de la República eso es lo que dice el diario ahora o sea recoge exactamente todo lo contrario de lo que había dicho Kei Podellano ¿por qué ha quedado lo otro? bueno pues porque uno de los hispanistas lo había escrito en uno de sus libros y ahí queda para siempre ¿fuente? ninguna alguien lo comentó y no había ninguna fuente Tarradellas dice que estando en África en 1922 se cruzó con Franco Tarradellas era a cabo Josep Tarradellas y le saludó y que porque Franco le llamó la atención por llevar varios botones desabrochados con el entonces comandante Francisco Franco 1922 es improbable en el lugar donde estaba Tarradellas y el lugar donde estaba Franco en ese año es casi imposible bueno ya sabes cuando vimos Arturo Barea y la forja de un rebelde muchas de las cosas que dice Arturo Barea estaban en todos lados de oída y luego se ponía el autorista está claro que es una novela no hay que darle más importancia a eso muchos episodios así vienen en realidad de un historiador que cuando las posibilidades de estudiar las fuentes eran mucho menores que hoy día y la dificultad enorme porque yo hoy día manejo los buscadores hoy día tienes herramientas muy potentes que te pueden buscar a la vez en 40 libros un término en concreto y marcarte las referencias a ese término por ejemplo que hipodellano tengo más de más de 2.000 libros en el iPad libros y periódicos etcétera yo pongo que hipodellano y me aparecen todos los sitios donde aparece que hipodellano es fácil construir de esas fuentes todo lo que va sucediendo día a día antes había que ir a los archivos siempre ponerse a estudiar en el archivo buscar pasar páginas pasar páginas pasar páginas y eso requiere muchísimo más tiempo luego es lógico que todos los espacios que no seas capaces de encontrar los rellenen de lo que han oído de uno o de lo que han oído de otro y las fuentes orales bueno pues tú sabes en inteligencia militar ¿no? que las fuentes se califican por fiabilidad por diferentes fiabilidades por ejemplo otro caso de Tarradellas Tarradellas dice en una entrevista claro 40 o 50 años después que él estaba en la sesión del 15 de junio de 1936 donde se supone que Dolores Ibarri dijo esta es la última vez que habla no estaba Tarradellas es que no está y además es muy improbable que estuviera en Madrid ese día no está no aparece en el diario de sesiones podría estar en el público entre el público podría estar pero no aparece en el diario de sesiones bueno pues este tipo de cosas entonces claro son cosas que se dan por hechas y luego cuando profundizas un poco dices por recuerdo escribiendo el libro de Francesma así a la biografía la fecha de nacimiento estaba mal en todas partes lo habían puesto un mes más tarde ¿por qué? porque uno puso el 15 de octubre probablemente por una errata y el resto el primero que empezó y el resto ha sido copiando sí, sí es el banco pintado efectivamente y es el banco pintado y vas a Villanueva de la Yeltrú vas al archivo de Villanueva de la Yeltrú buscas su fe de nacimiento coges la partida de nacimiento y ves que se había equivocado en el nombre aunque en vez de Francisco al principio le pusieron José creo recordar y luego ya le cambiaron a Francisco pero la fecha de nacimiento es del 23 21 o 23 de septiembre de 1859 hablo de memoria probablemente me estoy equivocando quiero decir que hay que comprobarlo absolutamente todo porque hay tantas cosas que se dan por sentada y no fueron así que al final tienes que comprobar absolutamente todo y la mayoría de lo dogmático perdona la mayoría de lo dogmático cuando digo dogmático lo que se repite hasta la saciedad y se da por por cierto la mayoría una vez que lo comprueba bueno es como las frases de Churchill de Hitler etcétera etcétera es un soldado español si tiene un cigarro todo es inventado la mayoría ya son inventadas y aparecen ahí como ya dijo Churchill ¿qué tal? ¿dónde lo ha dicho Churchill? ¿dónde? dímelo porque no lo encuentro efectivamente lo encuentras porque no lo ha dicho Churchill es como lo de esta frase muy típica del Quijote en lo de dejarles que ladren Sancho que será que cabalgamos ¿no? o algo así no está en el Quijote ladran nuevo caballer eso es no está en el Quijote no está búscalo no está hoy día con los buscadores puede buscar la frase y no está en el Quijote ¿no? sí, sí, sí hay muchas bueno esto es un chascarrillo pero es un poco para decir nunca des nada por sentado por el caso por ejemplo del Agodón que hablábamos de Barcelona y de Cuba porque lo que has por sentado si no lo comprobas tú no estás aportando primero no estás aportando nada porque no estás aportando fiabilidad ni estás aportando rigor ¿no? que yo creo que el rigor es fundamental cuando hablas de estas cosas te puedes equivocar lógicamente uno da tantos datos yo además al final los libros muchas veces de verdad ahora incluso la prensa no tienes que también tener pero nos pasa a todos porque incluso los testimonios el mismo Tarradellas probablemente en una conversación 40 años antes alguien le comentó lo que dijo la Ibarro y tal la apasionaria dijo esto y tal y él lo vivió tal como si hubiese después de 40 años con lo vivido y tal el apasionamiento probablemente él se sintió como que estaba allí la prensa de la época además tú lo sabes bien cada uno tenía su sesgo tal y siempre intentaban arrimar el asco por eso hay que es fundamental leer todo tipo de tal para hacerte un poco un pecado y no sentar sobre todo en lo que dices que no sentar carnal claro pero bueno pero la prensa te da la prensa te da la prensa mucho de inmediata te da la percepción eso es lo que yo le llamo una inmersión es la inmersión histórica yo por ella no sé que aludía muchas veces de sus conversaciones radiadas a la hombría pero no animó nunca a violar ni a tal no estoy no estoy defendiendo no sé si lo haría al menos no en el día que lo citan claro y cuando tú lees esa conversación y lees exactamente la cita de Keipo que es contra Pozas dice que ha sido Pozas el que ha dicho que hay que violar que los milicianos tienen que violar a las mujeres que probablemente tampoco lo dijo bueno eso es lo que dice el diario ahora sí 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 de que el día antes la noche antes Keipo ya había dicho eso si el diario ahora sí 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 pero al final fue el primer utilización de la radio como arma o sea eso fue en el sentido de esta fuente claro pero no está grabada luego todo es en base porque no hay una fuente fidelina del tema ¿no? más que ya no buenas noches señores y se ponía el micrófono ahí en mano y soltaba lo que le daba la gana no ocurría nadie se atrevía por supuesto a revocarle absolutamente nada y tiraba millas con ellos y bueno no es que esté yo defendiendo ni mucho menos aquí pues ya no me estoy refiriendo a aspectos históricos que se han por sentado aunque parezca una bobada y que además es que lo dice gente del máximo nivel no solamente no del ámbito de la historia sino fuera de la historia y que realmente no es cierto entonces a veces es es un poco complicado ¿no? sí, sí, sí y eso es mucho la historia con Twitter la historia del tweet de las 140 al principio eran 140 caracteres luego lo doblaron y ahora ya puedes escribir un artículo ahí casi si quieres ¿no? pero va mucho a esto del golpe de tweet la historia golpe de tweet ¿no? y yo soy un sobre todo las frases impactantes el eso buscar el tal buscas la explosión buscas la viralidad eso además pasa mucho ahora lo mismo en la prensa ¿no? en los sobre todo los periodos digitales y tal algunos pequeños artículos te ponen unas frases que realmente clicas y entras no tiene absolutamente nada que ver lo que pone o sea eso es lo que se llama el pescar que es no te imaginas la frase que ha llamado a tu curiosidad no te imaginas la frase que ha dicho no sé bien es una de las grandes y eso es lo que hay que tratar de mantener tenerse alejado lo más lo más lo mayor luego pulsas en el enlace vas al artículo normalmente insulso casi sin contenido mal escrito sin cuidar el lenguaje incluso con faltas de ortografía en fin es una cosa tremenda y nada bueno pues esto es un poco lo que nos hemos derivado como siempre nos hemos ido por los cerros de hora pero sí que hemos hablado del tema de la divulgación histórica como está en estos momentos el tema de los jóvenes de que tú dices yo es verdad que quería mencionar esto y si quieres hablamos de esto ya para ir acabando mencionabas que como que los jóvenes y eso es una tendencia los jóvenes sí que estudian historia en bachillerato el currículo de bachillerato es un currículo bastante denso y de hecho el profesor francisco que estuvo aquí profesor de bachillerato bueno pues nos decía que se tratan todos los temas nos hablaban de los algunos de las dificultades que tenían los profesores muchos profesores ven en el canal muchos me consta de bachillerato y me consta que hacen un buen trabajo y que se esfuerzan por documentarse constantemente claro abarcan toda la historia entonces abarcar toda la historia es imposible que estés actualizado no actualizado sino que domines toda la historia si vives en Galicia por ejemplo eres un historiador perdón eres un profesor de historia en bachillerato y en la ESO y sabes mucho de las revueltas irmandiñas no quiere decir que de la dictadura de Primo de Rivera se pasó una barbaridad pues a veces para intentar extenderte un poco te gusta a lo mejor cultivarte y te gusta absorber de otras vías y de otros medios y bueno pues hay gente que ve el canal y a mí eso me llena de orgullo de verdad y me llena de satisfacción que muchos profesores que me escriben que muchos profesores nos vean y que bueno por supuesto que tienen mucho que aportar y yo creo que hacen una labor muy importante y los jóvenes sí que dan historial lo que pasa que cuando estás estudiando pues es como estudiar inglés fíjate que curioso porque la menor de aquí de la casa ahora de hecho me lo comentó el otro día porque bueno hablamos mucho de ahí como yo soy un loco de la historia y tal y siempre sí ponemos la tele y salen cosas así de alguna y precisamente me dijo pues esta semana vamos a hablar del desastre de anual cosa que me sorprendió gratísimamente porque es verdad que el desastre anual nosotros cuando cuando éramos pequeños lo tocamos de puntillas yo nada yo me enteré del desastre anual yo ya estaba fuera de sanario pero no no o sea yo cuando ya realmente empecé digamos a beber las fuentes de desastre pasamos mucho tiempo pero qué decir me acuerdo de la guerra de áfrica pero muy levemente pero que me sorprendió gratamente porque van y dije yo bueno pues tú lo que necesites yo claro yo he emocionado allí lo que necesites saber y tal pues pregúntame Es verdad que el libro de historia de España de Kou el tochaco aquel que había porque yo recuerdo haberlo visto también yo recuerdo haber leído el libro pero es breve porque es lamentablemente igual que o sea esa época que es yo obviamente la historia viene desde desde atrás de todo por supuesto pero que es una parte fundamental y es que es así además que yo lo pienso firmemente para entendernos ahora lo que somos ahora o sea con todo el respeto y todo el cariño a la gente que por ejemplo es lo de la leyenda negra que es verdad y hay que hay que combatir eso porque además muchas veces hace más daño aquí en España que en otros países y otros países realmente nos tienen mucho mejor valorados tú lo sabes pero es importante dar esa batalla pero tratar de entender sobre todo de dónde venimos sobre todo en las últimas décadas en los últimos 100 años es fundamental es fundamental porque es verdad lo que pasa es que esto como dicen los británicos sobre los historiadores sobre todo se lo dicen a los hispanistas una vez Preston comentaba esto que decían que la historia de los últimos 200 años es not history it's journalism no es historia es periodismo porque claro no es lo mismo imagínate me parece que tiene un mérito brutal una persona que esté estudiando pergaminos de Roma bueno es increíble porque además que en latín no hay documentación en una lengua muerta bueno de Roma hay mucha hay menos documentación de la Edad Media hay pero por ejemplo de la época visigótica pero mucho antes imagínate los que estudian Mesopotamia o este tipo de momentos de la historia donde las fuentes se basan mucho en lo recopilado por el descubrimiento de la piedra Rosetta lo que significa todo eso que se encuentra una piedra donde aparece algo mucho más escasas en tres idiomas y de ahí construir una historia es una maravilla esta gente me merece un respeto brutal no tiene nada que ver eso con lo que hacemos nosotros que lo podemos hacer desde casa está en la realidad o lo que hace un catedrático de contemporánea por supuesto que investigar estudiar leer siempre siempre es un trabajo arduo saber elegir bien las fuentes ir construyendo a través de esas fuentes y saber interpretar lo que investigas es importante pero imagínate cuando lo haces en griego antiguo en latín me parece tiene un mérito tremendo yo creo que es una cosa o la gente que es con historia del arte que son capaces de un anillo de poderte contar una historia entera yo creo que es algo muy enriquecedor por eso hay que traer a todos estos monstruos a que nos ayuden a divulgar a que divulguen ellos y a que todos aprendamos de ellos yo yo me lo paso muy bien cuando tengo una charla con alguno de vosotros con Juan Juan Granados que sabe una barbaridad y es además una persona que incluso tiene buen humor y bueno me encanta hablar con él con el profesor Juan Granados o ahora con Emma el otro día o con Sandra o con Juan con Jesús Balbuena que estuvo aquí un par de veces Balbuena es una maravilla porque es una persona además muy humilde yo me maravillo con este tipo de gente que no tiene ningún tipo de arrogancia a pesar de de todo el conocimiento que tiene pues toda esta gente yo creo que es muy importante el señor Corral el diputado de la asamblea de Madrid que vino a hablar de las checas también que ha hecho un muy buen trabajo de investigación y luego también Joaquín los testimonios que además muchos me consta que te envían los testimonios humanos de los de los de los de los bueno pues de nuestros de nuestros protagonistas muchas veces de campins de arenas de bueno de Amador de toda esta gente que con tanta emoción y tanto cariño siguen recordando que habitan sevillano bueno todos todos los los generales vitales políticos como han sabido guardar y con qué cariño siguen transmitiendo esa historia que también es eso esa historia humana esa esa parte humana de estos protagonistas que también yo creo que es fundamental para para entender la historia y no quiero tampoco dejar de tal el recuerdo por supuesto bueno aparte de las tertulias que teníamos con Ana con Ana Ruiz del tema de Anual que es una verdadera maravilla también por supuesto esos momentos de cine que teníamos con Roberto hay que repetirlo eso divertidísimos y era una cosa muy dinámica y yo creo que cada vez además hay también películas tratando de verlas de modo pues bueno desenfadado pero que también incidiendo en la historia enlazando la película con la historia y pasamos grandes momentos y además yo creo que también daba pues una perspectiva una diferente visión de la historia que no sea tan a veces tan formal o tan dramática y yo creo que también era una manera muy muy interesante y muy bonita de llegar a la historia sí claro claro sí sí aunque sea hay que retomar sí es que tampoco lo malo es que en el cine español estamos últimamente los dos lamentablemente pero si mucha gente nos dice cuando lo sacáis cuando está hay que volver a los directos y no estamos haciendo los directos es complicado porque cuesta coincidir en horarios y bueno la verdad que es difícil aunque no lo aparentemos Joaquín somos jóvenes ya tenemos tiempo para dedicarnos casi al completo a esto entonces ya pues bueno pero bueno hay etapas hay etapas en las que uno pues disponemos de más tiempo pues para esto que es más que una afición una pasión y otras pues ahora por circunstancias profesionales de ambos pues estamos mucho más más atados pero bueno siempre robamos tiempo al tiempo y la verdad es que lo mismo me uno a ti yo me lo paso como un enano siempre cuando termino me voy con una sonrisa que para mí es fundamental en esto y es un motivo de querer continuar porque al final esto si tú no en esto como en todo como comentabas tú con el tema de los trabajos tanto en cualquier tipo de trabajo si tú no no crees en lo que hace lo que haces difícilmente vas a poder transmitir la pasión y la experiencia y los conocimientos muy bien pues yo creo que aquí lo vamos a ir dejando ha sido un placer Miguel como siempre tenerte hace mucho tiempo que no teníamos una enganchada porque estás hasta arriba de trabajo que lo sé y bueno que están bien cuando tú puedes yo no puedo cuando yo puedo tú no puedes y siempre estamos en las mismas así que muchas gracias por darnos tu tiempo por hacer esto aunque sea grabado pero bueno que estoy seguro que los viejos del canal los veteranos los que siempre están ahí pues seguro que agradecen verte así tan entero y con tu pelo habitual y nada más y nada más a todos ustedes muchísimas gracias por ver los vídeos gracias por estar ahí y gracias por darle al me gusta acuérdense que también influye y contribuye a la difusión porque me hace ilusión me hace ilusión los algoritmos de youtube y todas esas cosas muchísimas gracias un fuerte abrazo gracias 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 gracias